¡Vale, pues ahora vamos a jugar un juego que he denominado papiro rugby, que es con la tecla primarcial rugby, pero vamos a jugar con pelotas de papel. Los cuatro equipos que estáis os vais a enfrentar así en diagonal. Os vais a empezar en cada esquina, os vais a tener una colchoneta en cada esquina y se trata de que llevéis la pelota de papel hacia la esquina contraria, diagonal, y para realizar puntos, tenéis que realizar un pase aéreo y que el compañero lo reciba en el aire y caiga sobre la colchoneta, ¿vale? El que tiene la pelota solo puede dar tres pasos, decepciona, da tres pasos y suelta. En la primera fase los pases van a ser normales, como queráis, programamos hacia delante, hacia atrás. Y para robar a alguien mismo contrario hay que interceptar el pase que quede en el aire, hay que cortarlo. Cuando dé este pase, se lo vaya a pasar a alguien, pues intentad cortar el pase o que el otro lo recibe. Y aquí vamos cambiando la posición, ¿vale? ¿La habéis entendido? Sí. Pero yo me enfrento contra qué, tú te enfrentas porque yo te explico y yo te explico y te explico contra el de la otra, ¿vale? Vamos a colocar las colchonetas y empezamos. Poneros como este pasillo, ah, aquí es. ¡Oh! ¡Santi! 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 Un palo para acá, si tienes. 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 ¡Viva! ¡Salvados, está querido! ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Ven! ¡Gol! ¡Algo! ¡Gol! ¡Ajuntas! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! 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 Me da tiempo para meter la última variante, te queda un minuto y media. ¡Ven! 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 ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!